Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ala, otra vez empata. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ala, otra vez. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ala, los dos piedras. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, joder, macho, llevamos toda la mañana así, hijo mío. ¡Ya está bien, coño, ya! Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ala, otra vez. No quiero parar, no quiero parar, no quiero parar. No quiero parar, no quiero parar. ¿Y qué más puedo comer? Mayonesa, ella me bate con doscientos mayonesas. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, mayonesa, ella me bate con doscientos mayonesas. No sé ni cómo me llamo, ni a mí me iba más. Ni me interesa. A la izquierda, con ciento cincuenta kilos de peso, Black, a luz. Y a su derecha, con todo su jugo, el zumo biotropical Takekwapipan. ¡Que comience la pelea! ¡Gracias! 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 Y he conseguido que me sude todo el culo. ¡Gracias! ¡Pero mira que flexible! ¡Gracias! 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 Gracias.